Chicos, a ti que te tocó ver a estos pequeñitos porque fue el primer año que estuviste con nosotros en las comunidades, en el recorrido, y que decías, bueno, yo no, ni siquiera sabía que existían esas comunidades, decía Sergio Insunza, pero qué satisfacción tan grande el estar en presencia con estos pequeños. Hay una cartita, hay una niña, sé, que te causó ternura, que te causó tristeza al momento que la estabas grabando, y quiero que compartas esa pequeña historia. Esa pequeña niña te decía en su cartita, querido Santa, quiero que regreses a mi papi, él está en el penal de Hermosillo. Hermosillo, ¿cómo sentiste al momento de que la pequeña ya no podía seguir diciéndote y tú estabas motivándola para que santes muy grande y de alguna u otra forma ella iba a tener, quizás no que regrese su papi en esta Navidad o que lo saquen de la cárcel en el que se encuentra en Hermosillo, pero cómo te sentiste compañero, queremos escucharte y que comentes esta historia a ti que te tocó personalmente platicar con ella. Fíjate que ella fue una de las primeras niñas que entrevisté, la vi muy sonriente, muy activa, incluso desde que llegamos nos dimos cuenta que quería colaborar y platicar su historia. Pues imagínate, entrevistas a un niño y su sonrisa, pues la tarea de oreja a oreja, yo grabándola, entusiasmado, feliz por estar en esos momentos, acabamos de llegar, vimos niños descalzos, la escuela destruyéndose, cayéndose por los suelos. La Navidad no existía para ellos, el maestro feliz, contento, y la niña muy contenta, entonces me acerco a la entrevista, ¿qué tú qué quieres pedir a Santa Claus? Y la sonrisa, poco a poco, en menos de cinco segundos, se le transformó en llanto y yo casi lloro junto con ella, de hecho me salieron algunas lágrimas y dije, Dios, ¿qué hago? No la voy a dejar, no la voy a continuar, su tristeza que sea así, no, al contrario, le dije, ¿sabes qué amiga? Ánimo, te podemos traer a tu papá, Dios te la puede traer, pensé yo, pero lo que sí podemos hacer es darle una buena Navidad. Oye, ¿qué quieres de Navidad? ¿Qué le decimos a Santa Claus? Ya fue cuando le nació su sonrisa, la niña que estaba al lado, apoyándola, como la verdad, con la verdadera amistad y ese valor de la, de tener un verdadero amigo a un lado. Ella sintió la fuerza del apoyo de su amiga y también la fuerza que le dio, las palabras de apoyo y de aliento que le dimos, que nos dijo, ¿sabes qué? Me encantaría tener, pasar el día en esta Navidad y tener una muñeca. Y la verdad que me conmovió mucho y cada vez que veo el video lo sigo viendo, me da una tristeza y digo, este video lo voy a poner, lo voy a poner, ¿por qué? Porque está tocando muchos corazones y queremos que todo Mochis se una, incluso personas que están en Estados Unidos lo han visto y le ha tocado corazones, personas que están en Torreón que vieron el video, en Culiacán y un gran saludo para todas estas personas que por medio de este video le hay que agradecerles que estén apoyando la causa y a todo Mochis y a todo Sinaloa que está unido y también a Cañeros de los Mochis por estar presente. Exactamente, muchísimas gracias y como tú lo manifestaste, fue hermoso contemplar a la pequeña que estaba atrás de ella y le decía, cálmate, cálmate, todo va a salir bien, vas a ver que tu papito algún día va a salir. Ella ya sintió una calma en su corazón y por supuesto la ilusión que tenía de Santa era enorme. Sabía que quizás a lo mejor en este año no iba a poder tener a papito en casa, no iba a poder abrazarlo y besarlo, pero muy seguramente lo que sí va a tener este año es esa bicicleta, esos sueños, esas ilusiones, todos esos regalos que pide a Santa Claus. No sé si quiera compartir con nosotros algo, ¿quieres leer la cartita 527? Sí, también y bueno, lo que nos platica Sergio es algo que nos conmueve realmente, pero queremos ver con qué se va a poner la del Puebla. Sí, vamos a ver, pero la barbieza se la vamos a regalar. Ah, bueno, aquí está la carta de Pedro, Jordi Villegas, Rentería. Hola querido Santa, todo el tiempo he tenido la ilusión de jugar béisbol y quisiera un bat de béisbol para Navidad. Y lo que quisiera también, ropa para tener mucha, también quisiera pedirte un robot para jugar, unos tenis de Ben 10, una chamarra para el frío. Bueno, quisiera decirte que me trajeras una bicicleta, es lo que nunca me habían traído en mi vida, una bicicleta. Por eso te la estoy pidiendo, en mi casa nunca me han comprado una bicicleta y a mi hermano le gustaría mucho que le trajeras algo, como a mi papá le pagan muy poco donde trabaja y no le alcanza para comprarme lo que yo siempre quiero. Entonces, eso quiero que me traigas y quiero que me traigas unos taquetes de béisbol, que he soñado con jugar béisbol, y le deseo a todo el mundo que se la pase una muy bonita Navidad. Eso es lo que deseamos nosotros también de Generosidad de Red, que usted que nos está sintonizando a través de este micrófono, se pase una excelente y maravillosa Navidad. Y sabemos que este 2011, a pesar de la situación de extrema violencia que estamos viviendo, tiene que ser con el favor de Dios una muy blanca Navidad. Y eso, señores, depende de todos y cada uno de nosotros. Queremos que patrocinen la cartita 527. Volvemos a repetir con muchísimo gusto las líneas telefónicas 812-0065, 815-1025, y en Generosidad en Red, 815-9929. Vamos a agradecer, señora, a todos nuestros invitados que tuvimos esta mañana. Fue un placer, fue un orgullo estar rodeado de Don Héctor Isla, de Rodrigo Serna, de nuestro compañero Marcos Valdés, por supuesto, Marcos, Marcos Mendoza, Marcos Mendoza. Sorry, sorry, Marcos Mendoza. De nuestro buen amigo Sergio Insunza de Mochicos, agradecidas totalmente contigo. Gracias. Pero, por supuesto, Luis Mauricio Suárez, Roberto Cota y Fernando Pérez. ¿Qué nos pueden decir, compañeros, al respecto? Su mensaje final para todo el auditorio del 106.5 y, por supuesto, de todas las estaciones de Chávez Radio Casa. Pues, primero que nada, agradecerles por la invitación. La verdad que nos gustó mucho estar por aquí, creo que lo compartimos. Pedirle a la gente que llame, que aporte. Nosotros ya lo hicimos, nos comprometimos y nada más que tengan una muy feliz Navidad y unas felices fiestas también. Claro, y también creo que todos hemos pasado muy bonitas Navidades. Creo que podemos ayudar a alguien que se las pase bonito, con poco, mucho que podemos aportar. Bueno, dejemos a un lado los teléfonos, la flojera. Tenemos 10, 15 minutos para ir a conseguir algo, echarnos un clavado en las cosas que tenemos ahí guardadas y podemos llevarlo para aportar. Claro, aquí se aceptan toda la ropa en buenas condiciones. Les agradezco mucho a todas esas personas que han llegado a la bodega con una bolsita, con dos bolsitas de ropa. Muy agradecida, pero también les estoy pidiendo de favor que la ropa de medio uso que traigan esté en buenas condiciones. Porque ahorita tenemos mucho trabajo y es doble trabajo el escogerla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A don Héctor Islas. A Roberto Cota, que me acompañó. Llegó el ingeniero Eduardo Quiñones, señora, que se va a poner la del Puebla. Y a mi, bendísimo, yerno. Casi nadie. Eduardo Fuerte. Esposo de mi hija, grandota. La más guapa. Gracias por estar aquí. Ok, no sé si quiero decir algunas palabras, señor. Pues esta mañana es un privilegio, es un privilegio tener a los cañeros. Y créanos que ya hicieron un súper, súper, súper compromiso de apoyar a los niños. Estoy seguro que lo van a cumplir. Son gente de palabra. Muchas felicidades por la atención. Ahí fue la idea de la señora Cátia, la invitarlos ahí. Ojalá que pudiera estar Pepe Cañas también el día del evento y llevárnoslo al Pepe ahí. Don Héctor está escuchando ahí el agradecimiento de la señora, el hecho de que está aquí con nosotros. El caballón, como dice el marco, como lo cataloga. Muchas gracias a todos y suerte, éxito ahora en esta serie con viernes, sábado y domingo aquí en Montes. Muchas gracias. Rodrigo, pues muchísimas gracias compañeros. Siempre muy al pendiente de las cartitas, de estas historias. Así es y pues vámonos al béisbol el domingo. Vámonos. Viernes, sábado y domingo. El domingo vamos a hacer la recolecta. Desde el viernes ya, desde el viernes. Bueno, vámonos al béisbol y aprovechar para fomentar los valores en la familia y la familia. Convivir con todos ustedes, con todos nosotros y sobre todo los patrocinadores. Los invito a que ablanen un poquito ese corazón y como siempre invitarlos a que fomenten los valores, principalmente la generosidad de dar a los que menos tienen y dar hasta que nos duela, como decía la madre Teresa. Exactamente. �xmilla, por supuesto. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!